¿Cómo dices? Porque yo tengo oro Mira, no sabes lo que me sale ya de la mente Mira, no sabes que vengo trayendo este ritmo Mira, me dicen que te traigo algo bueno Me dicen ando Mira, no sabes que vengo improvisando Oye, mera, me encuentro aquí con mi amigo Suscríbete a su canal No te olvides, dale un like, amigo Oye, mira, no sabes que vengo tocando rap No, no sabes, no puedo ya pararlo Mira, no sabes que me dicen que soy loco Oye, sí, soy loco ¿Cómo dice Brasil? Soy doido Oye, mira, no sabes que te traigo mi amigo Oye, mira, no sabes que vengo yo tocando Family Mar Este es nuestro point Este es nuestro point de siempre Todos los sábados Dale Ya conocemos a la vendedora Mira, ya le gusta Venden una cerveza Mira como le gusta Y dice No voy a llamar a la policía Dale Nosso party, ma Suscríbete a su canal Marquinhos FC Es Marquinhos Aventura Es Marquinhos Aventura Tranquilo, ve Salud 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 Hola, galera Marquinhos Aventura Começando mais um vídeo E para o canal Marquinhos FC de Japón Para os que não esqueçam de se inscrever E dar um like A ver os nossos coleguinhas E beleza, galera? Salud Oyeou Zapat Sol�에서 You can find Aven I can Drama Oyeou Mrasing Ms M Oh ah no no se estaba estaba muy bien todo el estado mayor sin que se dio una finalidad no lo que comenzó a jugar en el time de tomar y dar una finalidad está filmando, después va a cancelar el tiempo que se filmó coloca la musiquinha de fila no fue nada? no juicio, ahora, el cara se... quebra el niño, quebra el se el cara no reclamar, está ligado se el cara no pedir falta, no es falta mira, 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 mira mira, mira, mira mira, mira, mira ooooh ese cujo no iba a dar una caneta hoy o tomo, la, mira o tomo, que yo te quedé, de la ptero yo haha ooooh 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 ah 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 gol deой ah no él y y i y o hace tiempo o faís tempo i уже No, no... No, no... ¡Oh! 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 Cuando... 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 Cuando se paró... Cuando se paró de jugar bola, todavía estaba en el show de la con. ¿Se olvidó? ¡No! ¡Ah, ah, ah! Esta parada de igual aposentó mucho caro, hermano! ¡Oh, uno, dos... Aposentó un montón, ¿cada el padre de los niños también? Estaba ahí. ¡Vamos! que no falto e y 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